Enero 21 de 2010, damos paso a una frase célebre de Woodward Wilson a cargo de... Hola, me llamo Felipe Suárez, me tocó leer la frase de Woodward Wilson que me trajo mi compañero Roberto Rodríguez que dice, si quiero hacer enemigos, tenemos que cambiar algo. O sea que si... esto significa para mí, ¿no? O sea, si yo quiero hacer enemigos, tengo que cambiar de alguna u otra manera mi manera de ser. O cambiar algunas cosas para hacer enemigos. A ver, yo te doy otra interpretación. Si quieres hacer enemigos, trata de cambiar las cosas. Tú no cambies, tú sigues siendo lo que eres. Pero si tú modificas el sistema, la reacción va a ser que vas a tener enemigos. Y debes prepararte para vencer con tus cambios. ¿A quién dedica esta frase? A mis dos queridas compañeras Thalía y Andrea. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están ellos?